Vamos a ir con la polémica, la gran polémica de este partido. Yo creo que vale la pena marcar cierta distancia porque hay una realidad y es que tal vez Emelec no se queda fuera de esta Libertadores por el arbitraje. Yo creo que acá hubo algunos aspectos que me parece que tienen que ir por delante de estos temas netamente debatibles que vamos a hablar. Sin embargo hay detalles en los desarrollos del partido que pueden mover la aguja un poquito para un lado, un poquito para el otro o mover la balanza de un lado y del otro. Y me parece que esa acción antes de los 7 minutos dándole al Flamengo el penal termina siendo una jugada muy fina, muy pero muy fina, muy discutible, muy debatible y en donde el juez Néstor Pitana a mi criterio debió haber consultado con el VAR. Por eso la producción esta noche pregunta realmente, y vemos nuevamente la jugada, esta de acá, y hay una toma lateral en donde se va a ver que Bagui al principio abre su brazo pero cuando, miren, esta de acá, y cuando va a pasar lo quita. Ahí parecería que hay contacto pero hay una toma lateral en donde se ve que ni siquiera lo toca. Esta de acá, miren, ahí y lo retira, no lo toca nunca a Rafinha. Rafinha seguramente ve el brazo extendido y se tira. En todo caso, Pitana que venía bien referenciado, Pitana no está en esta toma pero está parado en la línea del área grande. Está cerca. Está cerca, de frente a la jugada. No duda y sanciona el penal. Viendo estas repeticiones en cámara lenta, ángulo inverso, súper slow motion y todo, la pregunta es, ¿quién perjudicó a Melec en esta jugada? ¿Pitana o el VAR que no alertó al árbitro central sobre la acción? Guachito, quiero escucharte a ti primero. Fácil. En el VAR hay dos tipos de decisiones, por eso es que hay que leer. No podemos venir a la aventura y tirar lo que nos diga nuestro carazoncito patriotero, porque antes de ser periodistas íbamos al estadio atraídos por un color de camiseta. ¿Usted? Entonces, a usted no. Perdóneme, continúe. Ah, que claro. La camiseta, la camiseta, la camiseta. Bueno, el tipo está abierto de pierna, tirado así. Tómelo, gente. Es que a usted aquí le dicen también, Clark Kent, porque usted vino de Criptón. Claro, usted no tiene naturaleza de carne y hueso, entonces, por eso usted no iba al estadio atraído por la magia, por el encanto de alguna camiseta de este país o de alguna camiseta mundial. Pero es clarito, hay dos tipos de decisiones para el VAR. La decisión objetiva y la decisión subjetiva. En la subjetiva solamente hay dos íconos, el penalti y una eventual tarjeta roja. ¿Cuál es la polémica? El penalti. El señor Pitana no es ahora que quiero ganar la simpatía de los ecuatorianos con los aplausos de los seguidores del MLE. Mucho antes, yo conversaba con mi amigo Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Sí, me lo dijo. De que Pitana es un árbitro, si bien es cierto, que tiene la escarapela, que tiene el reclam de haber sido el juez que condujo el cierre de la pasada edición del Mundial, es un árbitro muy localista. Totalmente. Que tenía particularmente yo cierto temor. Bueno, pero no dirijo acá contra el gremio. En todo caso, ¿qué pregunta nuestra producción? ¿Quién perjudicó a MLE? Pitana, pues sí, ya lo dijo Andrés. Tenía que ir al VAR, porque esa es una decisión subjetiva. Se encuadraba dentro de lo que manda la International Board, una situación subjetiva. Tiro, penalti. ¿Qué le costaba al señor Pitana? Ir a observar, porque las otras lógicamente son objetivas. Y ahí ya sí, los señores del VAR, el VAR central y el ayudante le recomiendan. Porque siempre es el árbitro. El árbitro no es marioneta de la tecnología. El árbitro es el que siempre va a tener la última decisión. Y lamentablemente, él se quedó cruzado de brazos. No hubo absolutamente nada, no fue a revisar el VAR. Para él era una situación incólume, intachable. Tiro, penalti. Lógicamente, era el poderoso Flamengo. Se jugaba en el histórico estadio de Maracaná. Por eso, si a mí me piden, dígalo rapidito. ¿Quién perjudicó en este partido? Porque una cosa es a los nueve minutos arrancar con uno a cero. Y otra cosa, pasando nueve minutos cero a cero. Con un equipo que todos sabíamos. Llegaban en algodones sus figuras centrales. Tanto es así que en el periodo complementario, muchos de ellos estuvieron en el terreno de juego, pero no incidieron mayormente en el trámite del desequilibrio, como sí lo hicieron cuando estuvieron en condiciones pletóricas físicas, como son el nueve y el número siete, Eberton, que se fueron también lastimados. Pero la pregunta es con qué de tapó, por favor. No se entienda. Señor criptoniano Carlos Alejandro Alfaro Moreno, ya le he explicado. Era una situación de ir a ver al VAR, porque era una acción subjetiva. Tremendo error de Pitana, como también le metió la mano en el penalti que tapó al arquero Diego. Tenía que repetirse. Bueno. Porque se adelanta, ¿no? Se adelanta. Se fue prácticamente a la playa de Ipanema, de Lebrón, donde vieron el año 2014. Terminó, terminó, por favor. Vieron a un amigo narrando a la madrugada. ¿Terminó? Sí, señor. Qué barbaridad. La pregunta es concreta. ¿Quién perjudicó a Emelec? El argentino Pitana. Esa jugada es clave. Andrés tuvo que hacer una introducción, todo, porque en el tema futbolístico, y lo entendemos y compartimos, Emelec, en definitiva, a lo largo de los 180 minutos no queda fuera por esta responsabilidad. Pero es una jugada clave. En el arranque del partido, cuando uno necesita algún resultado, dice, ojalá hagamos un gol rápido, ojalá no recibamos un gol rápido. Esta jugada fue las nueve minutos. Es difícil, porque hay una intención de Bagui, mete el brazo, después lo saca. Puede tener una imagen visual confusa. O sea, estaba de frente el árbitro, pero en todo caso, para mí el principal responsable de esta jugada es quien comanda el VAR. Porque le tienen que avisar, señor, usted compró la falta. Tuvo que decir en décima de segundo, centésima de segundo, jugada rápida. Él marca el penal porque creyó haberlo visto. Pero al verlo repetía tantas veces. Son cuatro integrantes arriba, señor. Debieron haberlo llamado a decir, no fue falta, revisa la jugada. Principal responsable, quien comanda el VAR. Para mí. Yo creo que hay un poquito de razón en ambos, ¿no? Porque lo que dice Guacho es cierto. No es cierto lo que dice Guacho. Con todos los antecedentes de Pitana. Lea lo que dice el VAR. Yo tengo toda la razón. Es un árbitro localista. Sin embargo, me parece que el VAR, ¿cuál es la esencia y el espíritu de crear el VAR? Darle al árbitro la oportunidad de ver lo que a primera vista pudo haber creído sucedió y no sucedió. Entonces, con este espíritu de cómo se creó este video arbitraje, hoy no se lo cumplió. Porque si Pitana, como dice el VAR, termina decidiendo, primero que es penal, y hay seis tipos mirando X número de repeticiones, y se dan cuenta que no existió el contacto y no hubo penal, son esos árbitros los que lo tienen que llamar a Pitana a decirle, Néstor, vimos que no dudaste, vimos que estabas bien ubicado, vimos que abre el brazo Bagui, sin embargo, queremos que lo veas de nuevo, porque no fue penal. Esto pasó en Guayaquil. Como acá. Acá hubo penal a favor de Melec, pero el árbitro revisa toda la jugada, toda la jugada, desde más atrás, producción, y se inicia en una mano. El jugador entiendo que es Rapalini, el árbitro es Rapalini. Pero es Dixon Arroyo que mete la jugada. Pero todavía yo tengo duda. Pega en la mano de Arroyo, por consiguiente, él invalida la jugada desde el inicio. Yo tengo que decir una cosa. Yo tengo también duda en esa acción. Para mí en esta, ¿sabes por qué? Me parece que hace bien producción hoy poniendo estas dos jugadas, porque hoy un periodista argentino tremendamente reconocido decía en redes sociales, definitivamente vende mucho, mucho, mucho más un Flamengo Inter que un Inter de Melec, decía, ¿no? En términos económicos. Yo lo que digo es, no puede ser posible que las dos opciones, porque esta jugada que se produjo en Guayaquil, en donde le pitan la mano a Arroyo, déjame decirte, Beto, que para mí también es discutible. Es una jugada también muy fina, en donde hay un par de cámaras que parece que mete la mano, pero hay una cámara en ángulo inverso que parece que se la lleva con el pecho. Sin embargo, volvemos a decir lo mismo, ¿por qué en las jugadas discutidas o debatibles, sobre todo en el fútbol sudamericano, el VAR, el VAR, mira para otro lado y termina favoreciendo a los grandes? ¿Saben qué es lo que está pasando en Sudamérica? Y yo lo ponía hoy en Twitter, lastimosamente estamos desvirtuando la legalidad del VAR, porque solamente en el fútbol sudamericano, a nivel de clubes, a nivel de libertadores y a nivel de competencia internacional como fue la Copa América, el VAR queda mal parado. Lo acomodamos. Lo acomodan y lo terminan acomodando a beneficio de... Pasó en un River independiente, ¿se acuerda? A beneficio de los grandes, la de libertadores pasada. Lastimosamente el VAR ¿Cómo lo robaron? Dígalo. Es lo mismo, es lo mismo, terminan decidiendo qué ver y qué no ver y en esa decisión de qué mostrarte o qué llamarte, qué repetirte y qué no... A veces te llamo, a veces... Por eso, y esa es la realidad, ¿qué es lo que terminan demostrando? Que es nada más y nada menos que el mismo manejo de antes sin el VAR. Lo que hacían antes con tres árbitros, ahora lo hacen con nueve. Es que el árbitro solamente tiene cuatro ítems para aceptar la sugerencia del VAR, que son... Que esas están y cuadraen decisiones objetivas, que son... Fuera de juego, fuera del área, fuera del campo de juego y para identidad. Por eso tengo mi duda. En esa acción es una mano. ¿En cuál de ellas está encuadrada para haber hecho la revisión el Pito Rapalini? Si tenía que ir a hacer una revisión, era la acción que se produjo en el área. ¿Con qué es lo que pasa? Por seguir el desarrollo normal del partido. Por eso que yo digo que allí más noceo. Usted no hace más noceo. ¿Por qué hace más noceo? Estoy explicando, dando pedagogía, señor. Para que todos mejoremos nuestro conocimiento de más. Lo que pasa es que también la International Board agregó hace unos meses nada más que toda mano que origine un ataque ofensivo. Exactamente, un ataque sobre el arco contrario que saque provecho por una mano tiene que sancionarse. Entonces, ¿cuál es el error? No es retrotraerse para sancionar la acción o para ver el VAR. Es porque a criterio del árbitro hubo mano. Después podemos discutir si fue mano o no. Estamos hablando de la jugada en Guayaquil. Para mí no fue mano. Yo sigo creyendo que se la lleva con el pecho. Sin embargo, el árbitro termina decidiendo que es mano. La tecnología no va a acabar con las discusiones porque la tecnología, imagínate, yo te puedo asegurar algo. Mañana le van a preguntar a Pitana sobre la jugada. ¿Ustedes qué creen que va a decir Pitana? No, pues yo le voy a preguntar ya eso es historia. Señor, ¿por qué no le avisaron nada y que él tuvo que decidir en décima de segundo y que para él fue penal? Que para él fue penal. ¿Por qué no revisó la tapada de Diego? La tapada de Diego se sale por lo menos tres o cuatro metros. Sí, seguimos dependiendo de la percepción del árbitro. Exactamente. No sé qué tiene que ver esta jugada de producción, nada que ver de Rona Patano, tiene nada que ver con el desarrollo del juego, pero seguimos dependiendo de eso. Lo que no entendemos, los tres, y esto nos pasa a los tres, es por qué a veces se aplica el VAR y otra vez se nos aplica. ¿Saben lo que estoy esperando? Eso es lo extraño. Yo estoy esperando que el fútbol sudamericano en algún momento sancione vía VAR algo que le quite algo a un equipo grande, sea club o selección. Estoy esperando eso, porque ese fue el espíritu de esto de aquí y no puede ser que sea en Sudamérica, en serio, en serio, no, no estamos, no aprendemos, no cambiamos, seguimos tejiendo telarañas en toda esta situación para acomodar incluso este tema de la tecnología, esto es increíble. Lo que pasó en Copa América, ustedes ya lo vieron, por eso yo decía, no puede ser que otra vez en Brasil se produzca esto de acá, que otra vez en Brasil sea en donde ni siquiera el árbitro recurre, porque te diré otra cosa, si lo hubiesen llamado a Pitana y Pitana ve la repetición y sanciona el penal, estaríamos diciendo acá que el culpable es Pitana, pero no puede ser posible que ni siquiera lo hayan llamado. Él lo hizo en la final de la Copa del Mundo a favor de Francia donde no hubo penal, ¿se acuerda? Se pasó como 5 minutos revisando y que miraba y volvía y daba 2, 3 pasos y volvió a mirar y marcó el penal a favor de Francia. ¿Sí, no? Me acuerdo, claro que sí. Exacto. En definitiva, en ese momento él era responsable. Esto es parte de reparar todas estas supuestas anomalías que se van a dar cuando nosotros evitemos lo que pasa en el tenis. En el tenis con el ojo y el challenge. Claro. El entrenador o el jugador puede pedir acá también que pueda pedir un jugador. Vamos a pasar pidiendo... Pero no, debe limitarse. Oye, pero te hago una pregunta, en serio, ¿no te parece que sería mucho más justo tener por lo menos una chance por partido? Así es. En el tenis es también, no puedes pedir todas las pelotas. Pides, tienes un número determinado para solicitar... Una, dos por periodo y punto final. Yo sí creo que esto y vas a ver, te puedo asegurar que eso van a ser en Sudamérica. Te lo puedo asegurar. Las selecciones chicas y los clubes pequeños van a ir a pedir eso de ahí. Y no puede ser posible que se desvirtúe justamente en esta parte del continente.